Oye, ¿estáis bien? Casi te ahogáis. Sí, casi me muero, te juro. Ay, cuática la weá. Igual, al principio de la primera competencia, pero... No, pero yo di la cacha mal. Mi papá, el muerto de hueso está en la cacebra. ¿Cómo están chatadas las chicas? Sí, súper bien. ¿Son todas falsas, sí? ¡Son más falsas que me imaginas! Qué bueno, llegaste justo a esto. Yo también me fui de aquí, estando aquí. No he dormido nada, te juro. No he dormido nada. Nada, estoy así. Tampoco para que lo diga así, está la chila acá al lado. Ay, el baño aquí... ¿Sabes que yo todavía no cago? Pero, ¿sabes...? ¿Todavía no cagáis? No, pero sí tenéis que hacer igual. No, sí sé, pero yo dos días todavía no cago. Este es el tarro. ¿De qué sale el agua? Deberíamos tapar. Así, se tapa la caca y no sale el olor, como que hay ahora. Está fuerte. Sí. Mira, es que yo cuando hago, hago, trato de no tocar o limpio, y entro con un tarrito, me lavo y punto. No es tan terrible. No, para nada. Ah, entonces, enséñame esa dinámica. Esa sí. Sí. Pero esta agua... Esta es el agua que... que te bañan. Es cochina quizás porque le cayeron cosas, pero realmente no es... No. Agua de pozo, ni agua de una vertiente, nada. Es como... Pero yo igual, en mi casa me llego un agua de pozo. ¿Sí? O sea, ¿ya sabía más o menos lo que es la vía de campo? Sí, pero no la practico tanto. No, pues nadie, ninguno de nosotros. Yo ya pasé esta etapa.